¿Eh? ¿Llamar a Fernando nomás? Querido Raúl, hermano, amigo, ¿cómo andás? Qué lindo estoy. Capaldo, ¿qué tal? Buen día. Ando muy contento porque, este, porque como no ando bien, el periodismo, vos sabés que hacer notas con amigos, tiene un valor muy especial, alivia el alma, cura. Y ayer hice una nota con mi amigo Anuncio Bernasi que me encantó, me sanó heridas, y ahora tenía ganas de hablar con vos. ¿Eh? Este, por eso, ayer lo presenté a Anuncio y dije, está mi amigo Anuncio Bernasi, o está mi amigo Raúl Fernando Uribarri. Al que le debo unos mates hace no sé cuántas tardes que tengo ganas de ir a tomar mate. ¿Tenés lleno o no? Sí, sí, señor. ¿Sí? ¿No hace falta llevar? No hace falta. Bueno, a mí me tomó unos mates así, este, pero casi es como usarte, es ir a escuchar a un amigo para que te sale. Che, Raúl, escúchame una cosa, ¿viste el partido anoche? Ah, sí, sí. ¿Eh? Yo dije ayer a la mañana, capaz que me escuchaste, dije ayer a la mañana que, yo si ayer a la mañana tenía que apostar ahí en Bituín, ¿viste? Esos apostadores, si lo hubiera hecho por el bolsillo, jugaba en contra de Argentina. Este, no sé por qué, me pareció que no le podíamos ganar a Colombia, este, que hasta para el mundo del negocio lo bueno era que ganara a Colombia, ayer. Este, y ya está cada día más convencido que el deporte, este, más o menos cierra con la lógica, ¿viste? Le toca a esto, le toca al otro, ¿viste? Talleres va a ganar algo, en algunos días va a ganar alguna cosa. Este, y me parecía que ayer ganaba Colombia, pero también es cierto que esto tiene que ver con alguna lógica que es, no está Messi y no está Di María, nada más y nada menos. Este, y Colombia ayer jugando menos que, me parece que jugó menos que la final de la Copa América, este, no, nos invocó. ¿Cómo viste el partido? Yo lo vi que también, he pensado lo mismo que vos, Valdo, porque creo que Argentina, la selección argentina, ahora tiene que vivir una etapa de transición. La ausencia de Di María y de Messi, le van, le sacan esa sorpresa y ese desequilibrio que estos jugadores le daban. Y por supuesto también que los compañeros, quienes entran en la cancha, lo saben y lo sienten. Sí, sí. Yo creo que ha perdido, ha perdido mucho con estas dos ausencias argentinas, y este, y va a tener que renovarse, y va a tener que buscar otro, otro modo de juego para, para compensar esas pérdidas, porque no va a poder suplantar ni a Di María ni a Messi en su juego, ¿no? Este, uno, bueno, uno habla ya de Messi como, como si ya hubiera abandonado, pero este, también va camino. Perdóname, Raúl, lo digo yo, el Messi, Messi, no está más. No, no está más. No está más, listo. Este, está el talentoso, que, bueno, que le pone algún toque de distinción y todo, pero no esperemos más de mes. Me sorprendió, ¿sabés qué me sorprendió ayer también? Me pareció que está para venir a Boca. Lautaro Martínez. Está para venir a Boca, Lautaro. Vos sabés, Boca, Boca con Lautaro y con Jiménez, y con eso que tenemos, y el otro barudo que vendimos y todo, mandaríamos barudo. ¿Qué le pasa a Lautaro? Sí, no sé, bueno, Álvarez también, ¿no? Está corriendo mucho, pero en Boca poco. Sí. Pero por lo menos, por lo menos corre y lo disimula. Sí, sí, pero... Digo, Lautaro le dan dos pelotas, tres ayer, que a un goleador desea tenerla. Y no es que le pegó mal, se la tapó el arquero, la tiró a la tribuna, no pateó. Sí, sí. Sí, yo no le estafa, indudablemente dice, hay un gran déficit también, falta contundencia en la ofensiva, los delanteros no la están invocando, no aparecen tampoco medios campistas con llegada, con desequilibrio. No. Muy poquito los minutos de Dybala, los minutos que tiene lo Celso no convence. Bueno, McAllister sí, tiene cierto nivel. Vos coincidís conmigo que, desde nuestra óptica de simples hinchas, el cambio ayer hubiera sido Dybala en lugar de los Celso para darle los minutos que Dybala podía tener, porque entrar siete o ocho minutos es un chiste a Dybala. Sí, sí, sí. Aparte, después del segundo gol de Colombia no se jugó más. Puede ser, yo creo que necesita más minutos, ¿no? Porque también acá en el partido en la cancha de River tuvo pocos minutos. Y también hay que, bueno, hay que tener en cuenta que el lugar, ayer la cancha, el horario, el clima, jugaban en contra, jugaban en contra para los dos, por supuesto, pero quitarle ritmo, quitarle velocidad a una selección que se distingue por eso, creo que era un objetivo de Colombia y lo consiguió. Lo consiguió, lo consiguió, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué? Después vos sabés que miré Paraguay-Brasil. qué lágrima este Brasil, por favor, mi Dios. Parece... No lo vi, no lo vi, y el resultado... Vos sabés que hay diez jugadores que se llaman igual al otro. Vos los mirás y decís Paqueta. Sí. Paqueta en la cancha. No, en serio, terrible, terrible hasta lo de Vinicius. Y lo de Chile perdiendo con Bolivia. Y el gol de Chile, por favor. El anti-fair play absoluto. El gol de Barra. Con el arquero lesionado afuera del área y siguiendo la carrera para hacer el gol. Este... Sí, bueno, están pasando. Escucha una cosa, Raúl, aprovecho, vos tenés una visión de esto muy, muy particular, muy profunda, muy perpicaz. ¿Qué pasa con el arbitraje argentino? Y no te voy a preguntar lo de talleres boca a boca talleres, de la que quiere hacer leña el señor Fassi. Este... ahora, creo que es donde vamos a coincidir todos. ¿Amerlos lo mandan a dirigir ese partido? Sí, eh... El arbitraje argentino Osvaldo desde hace años que está es un... una asociación en absoluta descompensación desde... no digo descompensación sino algo que está absolutamente corrompido. Es verlo todos los partidos en... en distintas divisiones, en el fútbol de ascenso, en el fútbol de primera, ver los errores de garrafales, las distintas maneras de ver una misma jugada. Ah, sí, sí, saber lo que es penal o no es penal hoy en día es un jeroglífico. Es una cosa tremenda. Está totalmente descompuesto. Como vos y yo somos hinchas de boca y vemos a boca, yo tomo tres jugadas en las que el periodismo experto, los que están en... casi casi con la mafia, no, los que están en el negocio. Tres jugadas iguales. Estudiantes Boca, el arquero Ledesma de estudiantes contra Merentiel. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Alguno después de verla tres días el miércoles dijo, por ahí podría haber sido este... Podría haber sido penal, pero el jugador llega y toca la pelota y puede patear o no dijeron eso. Sí. El jugador llegando y pateó así que qué importa lo que pase después. Creo que fue el mismo estudiante Boca, Brey de arquero, tapa una pelota abajo, se queda acá y el jugador toca la pelota también, iba al gol a tal punto que la sacó un defensor de Boca, se lleva por delante el pie del arquero que ni la levanta la pierna, todo el mundo dijo que fue penal, todos. ¿Te acordás? Hace poquito, hace 15 días, hace 20. Bueno, partido Boca-Talleres, la jugada de Medina, es cierto, no era gol, Medina la corre, pero está dentro de la cancha, está en juego la pelota, el arquero sale, se tira el pie, lo voltea. Yo la verdad, no sé si los tres fueron penales, si ninguno de los tres fue penal, si uno fue penal, no tengo idea qué es penal hoy en día. Sí, y bueno, yo creo que además del problema del arbitraje que está absolutamente corrompido, cuenta con el aval de la mayoría del periodismo que forma parte del negocio. Terrible, terrible. Que lo justifica, lo justifica. Terrible. Pero hay que detenerse, estas son las cosas, bueno, lo de Boca-Talleres pasa, toma trascendencia, pero hay que dedicarse nada más a ver otros partidos. Si vos seguís la campaña de Riestra o de Barraca, vas a ver barbaridades de fallos arbitrales para favorecerlos, ridículo, hay un penal, por lo menos en cada partido, una expulsión que se da o que no se da. Me dicen que pasa lo mismo con un equipo de Santiago del Estero que le cobran un penal por partido, nosotros ya creo que contra Doxud, porque Doxud, no sé, está medio privatizado, qué sé yo, un equipo de Santiago del Estero dice que le regalan un penal por partido. ver el fútbol de ascenso es tremendo, porque esto tenés en todos los partidos y en todas las divisiones cosas así con los árbitros, por eso, es decir, no hay un grupo de malos árbitros, es un grupo de árbitros que en su mayoría todos corresponden a un interés que es tendencioso para los partidos. Raúl, vamos, yo trato a vos lo posible por sacarme que soy hincha de Boca. Digo, si a vos te mandan un árbitro a que lo favorezca Boca contra Talleres, ¿no? Como pareciera indicarla, el gol de Boca con la pelota que está afuera y no se cobra. Digo, ese mandado vos lo hacés si resulta que Boca termina ganando después que Talleres tuvo dos penales para definir el partido y clasificar y los erró, hiciste tan mal el mandado porque la pelota que está afuera en el gol de Boca sale por 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, medio metro, querés, te doy medio metro. El offside que le cobran al Changuito Ceballos cuando pica en una jugada que me podrán decir no fue gol anulado pero que a Ceballos no lo alcanzaba más ningún defensor y que si lo erraba se lo tapaba el arquero o Ceballos lo tiraba afuera pero se iba solo al mano a mano, el offside ese debe ser por 7 u 8 metros que está habilitado más o menos y sin embargo no se habla de eso digo un árbitro que va a hacerte el favor que lo mandan a que gane boca ese offside no lo cobra ni él ni el juez de línea nadie estos son son malos 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 en serio se asustan ya no los entendés si yo desconfío de que sean tan malos yo ¿a quién le puede hacer el favor? ¿le mandaron a eliminar los talleres? puede no yo no creo que haya sido tan así el tema ese no con talleres yo lo saco de lado eso porque creo que el árbitro era el que estaba en condiciones de ver si la pelota se iba afuera el juez de línea por las características de la cancha de fútbol que están tienen ese ese bombezo abovedado en el área de la punta del juez de línea al otro lado no se ve si la pelota está afuera no tiene que ver el árbitro y puede ser que no haya estado mirando eso sino que haya estado mirando el área pero eso lo ve el árbitro el línea no lo va a ver del otro lado no porque lo tapa la forma de la cancha para que escurra el agua y todo eso no se deja ver el offside al chango ceballos esto no lo cobraba este pibe que una vez dirigió acá en rancho que lo mandaron del juez de línea de la tercera y no venían los árbitros te acordás y tuvo que debutar y hacer de árbitro en primera te acordás y pobre tipo no sabía si lo que era outbol o pique la mitad de la cancha bueno ese offside no lo puede cobrar nadie y lo cobran si, si lo cobran y bueno y otra cosa viste que extraña que en este tipo de torneo ya en estas instancias de cuarto de final de octavo de final no tengan bar viste bueno ahora te tiro la última no para pedirte respuesta a ver como te lo digo vos sabes que vos sabes que yo tengo comunicación con gente con periodistas deportivos de primer nivel que me cuentan cosas que ellos no pueden decir si por eso dije hace un rato acá en el programa que en el primer lugar en el mundo donde se dijo Messi en seis meses firma para el PSG fue aquí en tiempo de radio lo dije yo que no tengo más mérito que que me hayan pasado la información de alguien el primero que lo supo fue este recondo ¿cómo es el nombre recondo? Gastón ese es el periodista que lo supo pero el primero que lo dijo fue Martínez ¿estamos? si bueno este vos sabes que son cinco diez quince veinte cuarenta cincuenta ochenta periodistas que tienen la aposta que un jugador de talleres de Córdoba erró el penal a propósito ¿sí? ¿qué querés que te diga? ¿el último? ¿el segundo penal que va arriba? sí ¿y dicen eso? pero ¿sería por un tema de las apuestas? ¿a usted que acaba de decir lo mismo que me dicen hoy? dicen que hubo apuestas muy ¿viste que se juega online al toque? sí 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 y ya ha pasado en el mundo porque no responde a ninguna estadística ni a ninguna lógica la enorme cantidad de apuestas que hubo lo erran no sé yo tengo que decirlo no estoy diciendo que esto sea cierto ¿eh? sí sí tampoco no es cualquier cosa que está diciendo porque ha ocurrido en el mundo en Europa en Italia equipos que han perdido la categoría por el tema de las apuestas por arreglar resultados y que parece parece que el presidente de Talleres lo lo huele lo escucha y que estaba muy loco pero que la locura viene por ahí y tenía que salir a a meter una nube que tapara todo y si lo de las apuestas la tanta cantidad de apuestas es un riesgo permanente bueno y que la lista es larga de de jugadores sospechados ¿sabes por dónde se sospecha más? por el tema de las tarjetas sí porque también se puede apostar a que te sacan tarjeta amarilla en los primeros 15 minutos a que te a que te sacan la roja ya bueno y nos seguimos y nos seguimos matando entre dicha de boca de River de esto del otro del otro y del otro en la calle y es y es todo cada vez más negocio bueno lo vemos con el tema de cuando el árbitro va a revisar un posible penal al VAR inmediatamente sale la propaganda ahí en la transmisión de ¿lo cobran o no cobran? ¿lo cobran o no cobran? apostá llamá es para todo ¿no? sospechoso lo del tema de las apuestas lo cobran o lo cobran lo cobran qué bárbaro y bueno y si nos dejamos de hacer todo esto y nos ponemos con con la compu y listos ¿eh? a ganar algún peso a ganar algún peso Paulito querido te mando un abrazo grande se me acabó el tiempo otro Osvaldo gran abrazo chao Raúl chao Raúl Fernando Bocha Uribarri